Baby despeocúpate, relajate y suéltate ese pelo Quítatelo hasta que tomas de trago con hielo Tómatelo hasta que te afecte y suelte el miedo Y déjate llevar, sé que quieres conmigo y me lo dices tu mirada Y yo no aguanto más las ganas, pues sí que sí Déjate llevar, sé que quieres conmigo y me lo dices tu mirada Y yo no aguanto más las ganas, pues sí que sí Siéntate aquí a mi lado, platiquemos, quiero decirte Tú me traes demasiado, una sensación increíble Beba, no sé si es posible, tú me dices Si puedes regalarme de esos besos que me hechicen Déjate llevar, por lo que traigas la noche y vas Pasa el labio y no te arrepentirás Quiero ser tuyo, bebé todito tuyo Oye, déjala timidez y déjate llevar Por lo que traigas la noche y vas Pasa el labio y no te arrepentirás Quiero ser tuyo, bebé todito tuyo Oye, déjala timidez y déjate llevar Sé que quieres conmigo y me lo dices tu mirada Y yo no aguanto más las ganas Pues sí que sí Pues sí que sí yo voy a llevarte Un cuarto oscuro donde podrás olvidarte De todo lo malo que nos deja motivarte Miren a una aventura nueva es lo que quiero darte Si superas mis intenciones Te enamorarías al momento Quiero ser parte de tus pasiones Especialmente cuando te lo hago lento Si superas mis intenciones Te enamorarías al momento Quiero ser parte de tus pasiones Especialmente cuando te lo hago lento Déjate llevar Sé que quieres conmigo y me lo dices tu mirada Y yo no aguanto más las ganas Hoy sí que sí Déjate llevar Sé que quieres conmigo y me lo dices tu mirada Y yo no aguanto más las ganas Hoy sí que sí Yeah, yeah Yeah, yeah You already know where it is, man Until I see Todos exitosos Ah Dos de la Matrix Dice, dice, dice B-A-T-I B-A-T-I Me loca Dime loca Esto pa' que vayan enamorados es un poco de lo que viene Dime loca Archie Blazing Los Enlopinitres F-E-Habby D Los exitosos F-E-Habby D